RAC Mirá, aquí en el espejo decías RAC HUMO Ya te vas a gastar Es el mío Lo que pasa es que estas llantas están un poquito más desplazadas para afuera Con la del SSR no me pasaba Con la de... Tuviste una SSR? Con la llanta del SSR La vendiste ya? No, no tengo un caso No te digo nada, no? Yo la tengo acá Había que haber ahí en la puerta El SSR es el SSR